Recuerdo de chingarama bien radical Escuchaba un solo ruido y no quería escuchar más Pues conocí el sonido escá Para la época sonaba en mi ciudad Sonaron los discantos, paquete de la luna Burkina, guitarra y también coffee makers De ti si no escuchamos los patracios, la brigada Los propios elefantes se aprendían a danzar De las fuertes y amargas nos identificaban Sonaban mis bocinas como un miquita Procesa bien cantada y no eran solo palabras Que nuestra situación podía solucionar Y digo alma, tienes la música Colombia baila el ritmo del escar Y grito alma, tienes la música Colombia baila el ritmo del escar ¡Gracias por ver el video! Y grito alma, ¿quién es la música? Colombiana baila el ritmo de la escam Y grito alma, ¿quién es la música? Colombia baila el ritmo de la escam Alma tiene esta música Colombia baila el ritmo de la escam Alma tiene esta música Colombia baila el ritmo de la escam